Y ahí se montó toda una cosa que tiene Uribe en la imputado, imputado, Álvaro Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe Vélez lo representa Uribe, se llama Álvaro Uribe Vélez. Oye, ojalá Uribe se lo curra, él sí tiene rencores, no, se lo curra, venga, un aguardintico. Con usted. Petro es el que va a terminar defendiendo, mire la paradoja, al presidente Uribe de la extradición. Son, ¿por qué Uribe no se alía conmigo? No, pero Uribe sí es la antítesis suya. No necesariamente, no necesariamente. Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo, bienvenidas. Petro parecía que estuviera en un debate con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente Uribe, Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Uribe, el expresidente Uribe, gobierno de Álvaro Uribe Vélez. No, que tuza la de Petro con Uribe, no lo supera. ¿Cómo sería que el expresidente Uribe le puso un trino a Petro que dice así? Tengo que agradecer al doctor Petro porque en definitiva es muy generoso con mi nombre al mencionarme la mayor cantidad de veces. Siempre estás aquí, en mis sueños, en mis fantasías, en mis noches también, en mis días, siempre estás aquí, en mi mente.